porque sé que tiene que correr. ¿Cómo se legisla? ¿Cuál es la visión de los migrantes? Porque lo dice y suena bonito. Pero ¿cuál es la visión de los migrantes entendiendo que México es tan vasto, tan diverso? Incluso las comunidades en Estados Unidos son tan diversas y tan complejas por sí mismas. ¿Cómo? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo visualiza su labor para que el migrante esté siempre presente en la toma de decisiones de este lado de la frontera, Karina? Sí, claro. Mira, yo reconozco que esto va a ser enredo. Porque yo veo que en Estados Unidos los migrantes no estamos prioridad, aunque también somos ese llamado backbone de la economía. Y acá en México también, tristemente, visto que, claro, estamos en esa posición en donde se nos ayude con leyes y medidas que nosotros nosotros nos benefician. ¿Le va a tocar a usted hacer esas iniciativas? A mí me va a tocar y mira, yo ya me di a la tarea. Soy senadora electa, pero yo dije soy migrante y tengo esa experiencia como licenciaria de DACA, pero no tengo todas las experiencias exteriores. Para mí es muy importante llegar al pueblo, a la gente, al pueblo migrante, al pueblo en retorno. Entonces, me di a la tarea de ir a Chicago, a Texas, a Los Ángeles, a Nueva York, a estar teniendo esas conversaciones con los migrantes. Para que uno sepan que ya tienen una representación y quién es, que si hay algo que ellos tienen una propuesta, tengan y tengan esa certeza de que se les va a escuchar. Y dos, para formalizar esa agenda migrante, en donde nos dicen queremos reforma consular y eso involucra varias cosas, pero la finalidad es que se mejoren los consulados y la repetición. Quieren la reforma electoral, en donde ya te mencioné. Tenemos que asegurarnos que desde acá de México se pongan pólizas y leyes que no permitan que se nos violen nuestros derechos, aunque estemos fuera del país. Tenemos que hacer cosas como la educación. Por ejemplo, el discurso de nuestra querida presidenta electa, Claudia Sheinbaum, habla de que se le dé becas a los niños y eso yo lo aplaudo porque invertir en la educación es lo que va a hacer a nuestro país al ir adelante. Pero, como migrante, digo, hay niños migrantes que también necesitan un apoyo del lenguaje. Por ejemplo, cuando se van allá y llegan allá y no saben el inglés y el sistema allá no los apoya. Entonces, es que es desde México tomar esa responsabilidad de que una beca llegue hasta allá para esos niños migrantes que puedan aprender inglés. Y los niños que se vienen para acá. Exacto, los niños de retorno que aprendieron allá inglés llegan acá voluntariamente con sus padres y pues se encuentran con un sistema de educación en español y ellos se atrasan porque no tienen. Entonces, voy a estar utilizando el que se les dé esa beca especial para que ellos aprendan español estando acá. esa atención extra para que no se nos atrase. Eso es para mí estar con la visión de los migrantes. Eso es solo un ejemplo de muchos y es escuchando al pueblo, a la comunidad. Entonces, los migrantes y los migrantes en el exterior van a estar escuchando de mí allá y acá. ¿Dónde vive usted? Yo radico en Phoenix, Arizona. Pues, ya sea que nos veamos en Phoenix o nos veamos acá en la Ciudad de México, pero siempre al pendiente de lo que hagan. Claro, muchísimas gracias y pues un saludo al auditorio, a la gente que nos ve, vamos a estar ahí en constante comunicación y pues que sepan que ya tienen una voz que va a estar luchando por nuestros derechos mexicanos en el exterior. Muchas gracias y éxito, Karina. Gracias. Karina Ruiz, que será senadora migrante. Bueno, hablando de próximos legisladores, ¿dónde te vas? No te vayas. ¿Cómo estás? Hola.